Luego de las constantes denuncias hechas por la población a través de HCH sobre el excesivo ajuste en el pago de la tasa vehicular municipal, ahora que comenzó el pago de las matrículas de vehículos, autoridades de la comuna justificaron que el incremento es para continuar con más obras en la ciudad. El jefe de infraestructura vial Roberto Sabla aseguró que el aumento es general, con la diferencia que dependiendo el cilindraje de los vehículos del 2012 hacia atrás es uno y de los del 2013 a la fecha es otro ajuste. Hay una modificación en la tasa vial tanto de los vehículos del 2013 hacia adelante como del 2012 hacia abajo, nada más que varía efectivamente el universo, de los vehículos se encuentran del 2012 hacia abajo y los del 2013 el universo de vehículos es menor todavía, pero hay un incremento, el incremento anda un 75%, 100% y un 120%. Todos, 2012, 2013, 2014. Pero tiene que estar la variante del año, el año es fundamental, ¿verdad? Porque usted paga por año, ¿verdad? Dependiendo de la antigüedad de su vehículo, pero también tiene un porcentaje también de incremento que ha sido de 75, en otros casos de 100 y otros casos de 120, dependiendo, hay carros particulares, carros de alquiler, hay remolques y las motos. Los aumentos en la tasa vehicular municipal van desde el 75% al 150%, lo que ha causado malestar en los dueños de vehículos. Bueno, estamos hablando de cilindrajes de 0 a 1.400 centímetros cúbicos, de igual manera de 1.401 a 2.000 y así sucesivamente hasta llegar al mayor cilindraje que es de 2.500 hacia arriba, que son lo que realmente es el universo menor que hay y van los incrementos de 75, 120 hasta 130%, pero tiene que ver mucho el año, 2013 hacia arriba y 2012 hacia abajo. Lo que hay que ver es que el incremento, lo puse bien claro, de un carro de cilindraje del 2012 a 1.400, pagaba 780 en el 2017, hoy va a pagar 1.370, ¿cuál es el incremento? 585, estamos hablando, si lo dividimos eso, ¿qué estamos hablando de esta situación? Como alrededor de 50 lempiras estaría pagando mensualmente, no es mucho el incremento y de igual manera, un vehículo de 2013 hacia arriba pagaba de 1.400 el cilindraje 900 lempiras, ¿ok? Pagará entonces 1.580, el incremento son 675. Entonces, como usted puede ver, los incrementos no son exagerados. El funcionario señaló que la alcaldía espera recaudar alrededor de 300 millones de lempiras con el pago de la tasa vehicular, que serán invertidos en distintos proyectos de infraestructura. Por su parte, el Instituto de la Propiedad aseguró que en el sistema el aumento aparece de manera general por la disposición de la municipalidad. En el caso específico de la alcaldía municipal del Distrito Central, el incremento está clasificado tanto por el año del vehículo como por el cilindraje. Entonces, nos mandaron la información que los vehículos del 2000, cuánto van a pagar los vehículos del 2013 hacia atrás y los del 2013 en adelante. El incremento anda entre un 75% a algunos hasta más del 100-120%. Y esa clasificación es de acuerdo al año y al cilindraje del vehículo. Alvarado también señaló que esta es una disposición que se aprobó en el plan de arbitrios de 18 municipalidades. Hay varias alcaldías que solicitaron incremento. Dentro de ellas está la alcaldía de Siguatepeque, de Marcovia, de Choloma, de Choluteca, de Pimienta Cortés, del Progreso Lloro, está Taulavé, San Antonio Cortés, Soledad del Paraíso, Santa Ana, Santa Lucía, Cane, Catacamas, Macuelizo, Olanchito, Balfate y Marcalas, La Paz y las demás que ya le había mencionado. Ellos también hicieron un aumento. Un aumento que va igual. La clasificación es de acuerdo al cilindraje del vehículo y anda entre un 30% a un 70%. El incremento entre los diferentes cilindrajes y las diferentes alcaldías que le acabo de mencionar. Con imágenes de José Oseguera para HCH Noticias, Dennis Andino.